Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, como verán en el título Hoy toca abrir el cofre PC que nos regala mensualmente el juego Vamos a ver que nos toca, si algo bueno o lo mismo de siempre Ya nos ha tocado autoridad en dos ocasiones y un ajuste Vamos a ver si esta vez rompemos la racha Y nos toca algo para hacer daño, que es lo que estamos necesitando Sería genial un CTP de ira Pero con uno de energía nos conformamos Incluso uno de destrucción Estaría bastante bueno Vamos a ver, vamos a entrar al canal 336 Que nos da mucha suerte Y vamos Genial, nos salió un CTP de destrucción Justo lo estaba necesitando, ya sea para Black Widow o para Capitana Marvel Ya que le quité el CTP de ira Y ahora ya tenemos para equipar a uno de esos dos personajes Bien amigos, los dejo con el video De hoy tenemos la ave X de Magneto Y espero lo disfruten Y 되면 a la misma vez por星le ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!